Primera de la cartilla Van a llevar a Let's Go 1200 el recorrido entrando Let's Go Banderola Roja en el primer evento 1200 par de tida en breve Primera de la cartilla 1200 Abre el primer pool de 4 Banderola Roja en alto Primer evento Abre la porre de Tessuela Inmediatamente Abraham Augusto Va a buscar el comando Let's Go Por velocidad Y también está avanzando rápidamente En la parte interior Ni se sabe allí con el ejemplar Super Story Van a entrar a los 900 metros por delante Está corriendo Abraham Augusto Let's Go avanza Ni se sabe en el tercero En el cuarto lugar Viene avanzando el ejemplar Super Story Van entrando en los 650 Abraham Augusto en el comando En el segundo puesto avanza Ni se sabe Tercero Let's Go después Super Story Y Playoff por el riel Tienen a los 500 metros la lucha por la punta Ni se sabe va a buscar el comando Abraham Augusto lejos Playoff cierra entre afuera Super Story con centella Estamos en la recta final Abraham Augusto repitiendo Ni se sabe por dentro Ni se sabe y Abraham Augusto en términos parejos Tercero Playoff a 200 metros Ni se sabe dominando Abraham Augusto Tercero Playoff a 125 Ni se sabe viene firme la victoria Ni se sabe victorioso Segundo Abraham Augusto Playoff llega tercero Después Super Story atrás Picaporte centella Ahí adentro Maxinga Después va llegando ahí de Calet Más atrás lejos Y último está llegando Juana Juan Subtitulado Más atrás X Chau 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 Gracias.